Música Buenos días mi gente, buenas tardes Buenas noches sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Habla la Sociedad Como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, me regalen un like Compartan con todas y todos sus amigos y que activen la campanita para recibir notificaciones El link de Telerand como siempre lo dejo en la descripción Dicho esto comenzamos con el programa del día de hoy La semana pasada en el hospital universitario de Maracaybo Se practicó la detención de un médico residente de cirugía De nombre María Inés Elías Esta médico residente es de nacionalidad colombiana Y fue detenida porque presuntamente habría solicitado insumos Para operar a la paciente Claudia Salón Quien tenía ya más de un año o tiene más de un año Esperando por dicha operación Esto es según el reporte del periodista Lenín Danieri Ahora, según las informaciones, esta señora por el estado de salud Necesita la operación de manera urgente ya que se está comprometiendo la vida de la señora Claudia Salón Según la información del periodista Lenín Danieri Los insumos son de los familiares quienes compraron dichos insumos para poder proceder A la operación de la señora Claudia Salón Es lo que haría cualquier familiar ahora Lo que nosotros queremos aclarar acá O lo que yo quiero aclarar acá Es que si detuvieron a esta doctora por haber solicitado a los familiares Los insumos quirúrgicos Yo creo que deberían detener entonces A todos los doctores que hoy trabajan en Venezuela ¿Saben por qué? Porque en cierta parte no es culpa de los médicos Si en un hospital público No hay insumos quirúrgicos para operar a los pacientes Eso le compete Esa responsabilidad de dotar a los hospitales Le compete al gobierno nacional de cualquier país En este caso Como Juan Guaidó es un monigote Le compete entonces al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Pero como los señores tienen dinero solamente para hacer fiestas Para atraer artistas internacionales Y para sus ferias Pero no para dotar a los hospitales Entonces lo más fácil es Detener a los doctores que están intentando dar una solución Que no es la mejor Pero intentando solucionar para salvar las vidas De algunos pacientes en Venezuela Considero yo entonces que tendrían que detener A todos los médicos Que hoy trabajan en Venezuela También quiero informarles Que bueno, según este periodista Daniel, perdón, Lenín Danieri Se le dictó prisión domiciliaria A estos médicos residentes Porque bueno, fue la autora Más dos enfermeros Los que están detenidos Se le dictó prisión domiciliaria Mientras avanzan las averiguaciones Me gustaría ver su opinión Acá en la cajita de comentarios Ok, seguimos Vámonos ahora a Barinas Sí, donde se practicó la detención De tres sujetos Quienes presuntamente Intentaban sacar a dos adolescentes Del país con destino A Colombia Los detenidos son Reinaldo Aponte De 58 años Daisy Mogollón De 59 años Y Francesca Hernández De 29 años Esta detención se practicó En Barinas Parroquia Andrés Bello Por funcionarios del CICPC Luego de que recibieran la denuncia Por parte de los familiares De estas menores Quienes habrían informado A las autoridades De la desaparición De dichas Adolescentes Ok Ellas indicaron Que estas menores Estaban teniendo Contacto Con desconocidos Por redes sociales Y que Estos a su vez Intentaban sacarla Del país con destino A Colombia En el informe dice Que era engañado Ahora vamos a analizar Esto Primero quiero darles Los datos del vehículo Que era un vehículo Devo Lanos azul De placas AC B de burro 52 Z Donde viajaban Estas tres personas Junto A las menores Ahora Porque digo que tenemos Que analizar Cuando dice Que eran Bajo engaño Fíjense Los familiares indicaron Que las menores Estaban teniendo contacto Con personas desconocidas Por redes sociales Ahora O era Con el consentimiento De los familiares O los familiares Pues bueno Lograron Descubrir La clave De alguna de las redes sociales De alguna de las menores Y pues Descubrieron Esta conversación Pero Si ellas Ya tenían la información Al momento de postear La denuncia De formular Perdón La denuncia Si ya tenían la información De que iban Con dirección A Colombia Es porque en la conversación Se había tocado Dicho tema Entonces Estas menores Quizás No estaban Tan engañadas Lo cierto es que Las autoridades Actuaron a tiempo Así como lo hicieron Que por cierto Un aplauso En este caso Para las autoridades En este sentido Para los funcionarios Del 6 CPC Quienes también lograron Recuperar A la bebé Que había sido Raptada En Valencia Estado Carabobo Esta bebé De 45 días Y bueno La rescataron En el estado Cogedes Esta vez se practicó Entonces la detención De estos tres sujetos Que intentaban sacar A las adolescentes Hacia Colombia Quien sabe Con que fin Pero yo creo que Todos se lo imaginan Ya que en Venezuela Está operando Una banda gigantesca De trata de blancas Acá quiero hacer Un paréntesis Porque yo quiero Pedirle de corazón A los padres De familia Que por favor Estén atentos Estén atentos A sus hijos Cuáles son las redes sociales Que utilizan Por donde interactúan Que es lo que más utilizan Instagram, Facebook Etcétera Hay muchas Otras aplicaciones Algunas otras redes sociales Que no solamente son Facebook E Instagram Vamos a averiguar En donde está mi hijo En que parte de internet Se mete En que página Independientemente De que sean Adolescentes Y se crean Ya Independientes Valga la redundancia Que se crean Ya adultos Debemos velar Por el bienestar De nuestros hijos Para evitar Cosas como esta Porque Hay algunos Adolescentes Que hacen todo Con el consentimiento Con su propio consentimiento Con aceptación Sin decirle nada A sus padres Como También hay muchos Adolescentes Que por su ingenuidad Y por su inocencia Podríamos decirlo Son engañados Entonces el llamado es A estar pendiente De nuestros hijos Si son niños Mucho más rápido Y si son adolescentes Ustedes saben que los adolescentes Son muy ingenuos Y en otros casos Inventadores Pasamos a otra A otra información Antes de tocar el tema Sobre estos delincuentes Que están azotando Tantos estados De Venezuela Quiero que vayamos primero Al estado de Anzuategui Donde hay una denuncia Ciudadana Específicamente En el municipio Simón Bolívar Donde unos trabajadores Expresan Que fueron despedidos Y que fueron tratados Prácticamente como unos animales Simple y llanamente Por exigir Lo que por derecho Les corresponde Como lo es El pago Señores Nadie Trabaja de gratis Esa ideología estúpida De Hugo Rafael Chávez Frías De que la gente Debe trabajar por amor Y no por dinero Eso no va con ningún ser humano En el planeta Tierra Esto fue lo que sucedió Lo dejo con los audios De quienes son Los principalmente Afectados Escuchen Muy buenos días Queridos usuarios Mi nombre es Elia Gil Ante todo Estamos aquí reunidos El grupo de trabajadores Para informarles Que nos han votado Por solamente Reclamar nuestro pago Creo que es injusto Que nos pateen Como personas así Pues somos trabajadores Solo por Por reclamar El pago Pues No creo Que nos Tenga que partir así Pues necesitamos Que se unan Y que nos apoyen Ante esta situación Por nada más Reclamar nuestro pago Bueno Buenos días Buenos días Para todos Mi nombre es Brian Padilla Y estoy informando aquí Que el señor Carlos Herrera Y el señor Darío Carrasquero Junto a todos Decidieron votarnos A nosotros Por nada más Reclamar nuestro pago Y esa cosa No tiene que ser así Porque como todo Nosotros fuimos Los que pusimos A valer Tronconar Como ustedes bien saben eso Buenos días A todos Usar Usar Bueno Mi nombre es José Herrera Estamos presentando Ahorita Inconveniente Aquí Nosotros somos Los trabajadores De Luchita El patrón Señor Carlos Herrera Y Darío Carrasquero Nos patearon Nos insultaron Porque fuimos A reclamar Nuestros derechos Porque cada vez Que le vamos a preguntar Sobre el pago De nosotros Que ustedes pagan Su mensualidad Ellos agarran Y nos patean Porque los reales Que ustedes pagan Lo están utilizando Para pagarle Unos albañiles Que tienen ahí Haciendo un galpón ¿Quién le dijo eso a ellos? Si esos reales Ustedes los pagan Es para nosotros Porque nosotros Somos los que andamos Recoyéndole la basura A toda esa gente Por ahí En las avenidas Y cuando le vamos No nos dan un guante Tenemos casi cuatro años Con ellos No los hemos recibido Nunca recibimos Ni los primeros guantes Ni los primeros tapabocas Nada Tenían los guantes Era porque ustedes Mismos gente Ustedes saben Que ustedes nos ayudaron Con los guantes Pero ellos A nosotros Nunca nos dieron guantes Nunca nos dieron nada Fuimos a reclamos allá Lo que hicieron fue Se me van de aquí Están botados Así a los patios Y llamó a unos policías Para sacarnos de ahí A unos nacionales Nos sacó con la nacional De ahí Ahora también los dejo Bueno Desde el programa Desde el programa Desde el programa O no fue planificado O no fue planificado Igual no ha existido Ningún tipo De pronunciamiento En este caso Que ya es conocido A nivel mundial De hecho Algunos funcionarios Del gobierno De los Estados Unidos Se pronunciaron Al respecto Y Tarek William Sá Brilla por su ausencia Seguimos con las informaciones Vámonos ahora Con unas imágenes De los integrantes De la banda Del Cachete Y Carlos Capa Si Estos son quienes Tienen El control Presuntamente De Yare Y del sector Rangel De Okumare del Tuy Y de Aragüita La Trilla Son los mismos Que mantienen En su sobra A las comunidades Y a las autoridades Debido a la cantidad De denuncias De hecho Han habido reportes Este Y han hecho operativos A ellos Con helicópteros Sin embargo No ha surtido Ningún efecto No ha dado Ningún resultado Positivo Entonces A estas cosas Nos referimos Cuando hablamos De tanta politiquería Que no sirve de nada Cuando realmente El pueblo Está sufriendo Los embates No solamente De lo económico De lo social Bueno si De lo social Porque esto es De lo social Está sufriendo Los embates De el debacle social Si De la delincuencia Y nadie Absolutamente Nadie Hace nada Porque lamentablemente Los funcionarios En Venezuela Hablando de las policías Estadales No están dotados Como para hacerle frente A estas mafias Quienes ya están portando Armas de guerra Y siempre va a surgir La pregunta ¿Quiénes son Los que le den Las armas de guerra? Pero para seguir Con la delincuencia También en el estado Miranda Hay otra banda Que opera Que no sabemos Si son aliados O son enemigos De los anteriormente Mencionados Debido a que Esta banda También opera En la pastora En Aragüita Que ya lo mencionamos Anteriormente Y Caucagua Ahora ¿Por qué decimos Que no sabemos Si son bandas Aliadas O rivales? Porque el líder Negativo De esta banda Es conocido Como alias Heiber Y otros Que también son Fuertemente mencionados Junto a Heiber Son alias El Enano Alias Como ellos amenazan A alguien Pero no dicen Su nombre Por lo que se presume Podría ser Alguno de las bandas Anteriormente mencionadas Como la banda Del cachete O la banda De Carlos Capa Esto no está Confirmado Simplemente Es una presunción ¿Ok? Los dejo con el video El tren El tren Tren Puro carayto Loco No pa allá Encontrate Mamá huevo Más bien Porque si te dejas agarrar Con este tren Mira Puro taladro Es el tren Papá Vuelvete Loco Pues Ahí Dale Ahí van Ahí van Imagínate Pues Papá No Este es la guerra No No digo De Vietnam Es el tren Ahí van Ahí van Papá Cuidado Papá Y bueno Papá Aquí vamos A San Francisco San Francisco ¿Qué le dicen Esa vaina Donde se encontran Las brujas Esa Allá Ahí mismo Sigo preguntándome Dónde está La Fiscalía General De la República Dónde está El Ministerio de Defensa Dónde están Haciendo chanchullos Corrupciones Haciendo politiquería Hay casos En los que Venezuela Merece Que ustedes Se aboquen Sin embargo Me gustaría ver La opinión De cada uno de ustedes Que ven mi programa Acá en la cajita de comentarios Ok Ya para terminar Mi gente Vamos a dejarlos Con unas imágenes Que me llegaron De lo que está ocurriendo En el estado Lara En el estado Mérida Y en el estado Zulia Debido a las fuertes precipitaciones Ok Bueno Ya esto No es culpa De absolutamente nadie Ni de régimen Ni de personas Ni de lo social Simple y llanamente La naturaleza Que está Pronunciándose De alguna manera Estos son parte De los videos Me gustaría Que también Dejen su reporte Acá en la cajita De comentarios Si pertenece A alguno De estos tres Estados Anteriormente mencionados Y que nos comente Cómo está De salud Y cómo ve usted La situación Debido a las fuertes Precipitaciones Los veo con los videos Y esto fue Todo por el día de hoy Nos vemos en otro programa De habla la sociedad ¡Vamos a las fuertes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!